Donde oración, le cumpliremos de corazón, viviendo la vida y el ideal. Juntadores unidos, venciendo al enemigo, como la imagen de Cristo, que alumna el camino. Corazones unidos, postrados ante Cristo, reconquistados, guerreros de oración. Juntadores unidos, venciendo al enemigo, como la imagen de Cristo, que alumna el camino. Corazones unidos, postrados ante Cristo, reconquistados, guerreros de oración. Juntadores unidos, venciendo al enemigo, como la imagen de Cristo, que alumna el camino. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Vamos a seguir un canto más! ¡Vamos a cantar porque queremos que estén de pie!